Hola, yo soy Ana Rita Don Espacio para Ana y en esta ocasión voy a hablarles de 7 temas recurrentes en las películas de animación de estudios Ghibli Hace unos videos atrás, Ana Lu y yo les contamos cuáles eran nuestras películas favoritas de estudios Ghibli Y al hacer estos videos me di cuenta que hay varios temas que son muy recurrentes dentro del estudio Y ya, sin más dilación voy a contarles cuáles son los temas que yo veo y darles algunos ejemplos de las películas Porque no les puedo recomendar muchas en el video anterior El primer tema es la guerra, o sea, no solo la segunda guerra mundial sino en sí la guerra como Esto que puede transformar a muchas personas, las transforma y las convierte en seres humanos un poco cuestionables O también se presenta como el villano que va a hacer que los protagonistas pues sufran durante su historia O que precisamente por la guerra es que existan estos protagonistas Algunos de los ejemplos es pues la tumba de las luciérnagas Creo que la historia de dos niños huérfanos que tienen que afrontar solos la guerra Luego por Corrosco que también es la historia de un aviador Que por alguna razón, por algún hechizo ha recibido y se ha convertido en un cerdo Y que él pues lucha contra los piratas Hay una escena muy interesante en el que hablan sobre el papel de la mujer durante la segunda guerra Qué es lo que hacían, cómo fue que tuvieron que cambiar sus costumbres Porque pues los hombres estaban batallando en la guerra y ellas tenían que vérselas por sí solas Luego La colina de las amapolas que es una película del 2011 Dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki Es la segunda película de este director Le fue mucho mejor que en la primera Es una historia sencilla de dos huérfanos nuevamente Que tratan de superar los traumas de la guerra Y otra película es la última publicada o bueno lanzada, estrenada de Hayao Miyazaki Se levanta el viento Que es la historia de un diseñador de aviones Que ve cómo sus sueños van siendo usados para el mal Para crear este avión de combate que va a bombardear Es una de las más realistas probablemente Y es la última que sacó Hayao Miyazaki El segundo tema es el avión Es muy evidente al ver las películas de Hayao Miyazaki Cómo es que tiene esta fijación por no solo por el avión Sino por cualquier aparato que te permita volar O sea lo vemos desde Náusicaa Cómo está todos los personajes del Valle del Viento Pues precisamente vuelan Bueno no todos pero la princesa vuela Otra película es el Porco Rosco También está presente el avión En el castillo en el cielo Pues un castillo que está flotando y tienen que llegar a él Kiki entregas a domicilio Pues es una bruja que vuela en su escoba Y bueno también está en Se Levanta el Viento Pues no el tema de volar Volar No sé quizás es como volar sinónimo de libertad Como que puede ser a cualquier lado La ecología y específicamente la relación entre el ser humano y la naturaleza Esto lo vemos creo que uff en todas las películas de Estudios Ghibli Yo solo quisiera resaltar a Náusicaa en el Valle del Viento Porque creo que el mensaje de Náusicaa es muy muy fuerte Y creo que sería muy bueno que todos veamos esta película Por un poco, por un poco es brutal O sea es muy muy fuerte En todo el tema Cómo lo trata La perspectiva que te da La princesa Mononoke El cuento de la princesa Kaguya Mi vecino Totoro Creo que todas las películas de Estudios Ghibli Tienen de alguna forma plasmado esto La relación del hombre con la naturaleza El cuarto punto es el protagonismo femenino Ya desde Náusicaa vemos cómo es que el papel de la mujer Se fortalece Y no te presentan a una chica que deba ser salvada ni nada Ni que esté necesariamente involucrada en una relación amorosa O que haya como un conflicto amoroso alrededor Así encontramos creo yo los personajes más emblemáticos De estudios Ghibli femeninos Con protagonistas fuertes como Náusicaa De Náusicaa el Valle del Viento O la princesa Mononoke Son personajes tan fuertes O sea son mujeres que luchan Sabes no están pidiendo que las rescaten Otras mujeres que son bueno más pequeísimas Mi vecino Totoro Porque son las dos hermanitas O el viaje de Shihiro Es muy interesante Cómo hacen que las mujeres De sus protagonistas femeninos Sean tan fuertes Y que te demuestran que Oye no están esperando Que venga alguien a salvarlas O sea ellas van y se salvan Y ayudan a que su pueblo Su gente también Encuentra algún tipo de salvación O esté bien Luego la infancia La infancia y la adolescencia Quizás también en parte La soledad en la que viven Es muy peculiar Cómo ves a niños que están solos No tienen Son huérfanos Y lo dicen en algún momento Son huérfanos Y se tienen que enfrentar al mundo Por sí solos O sea no tienen el apoyo de padres Ni nada Lo vemos en el castillo en el cielo Los niños pues son dos niños huérfanos Que van en esta aventura De llegar a la puta En la tumba de las luciérnagas Dos hermanos que están solos Enfrentando la guerra En mi vecino Totoro Dos hermanitas Que llegan a un lugar nuevo Donde no conocen a nadie Y tienen así un temor bien fuerte Por su mamá Que está hospitalizada Emponio Emponio es muy interesante Porque es la versión de Hayao Miyazaki De la sirenita creo yo Como este niño de 5 años Pues ve a esta criatura Y cómo se cautiva Ante su forma Y cómo llegan a relacionarse Otro tema recurrente Son las estaciones de tren Aquí yo voy a decir que Me parece inevitable Mencionar que Haruki Muratami También tiene las estaciones de tren Como un protagonista En varias de sus historias Por ejemplo La tumba de las luciérnagas Empieza precisamente En una estación de tren Esta escena inicial brutal En la estación de tren Luego hay cosas un poco más Más kawaii Más cute En recuerdos de la llave Otra película de Isao Takahata También está la estación de tren Pues no muy presente El viaje en tren Que precisamente Inicia la protagonista Para irse al campo Y pues contar su historia De infancia Y cómo Los recuerdos de su infancia Van Han influenciado En la persona que es ella En estos momentos Luego Una que no es mi favorita En absoluto Lo siento No es mi favorita Puedo escuchar el mar También hay escenas En la estación de tren Ciertamente Importantes dentro de la historia Al inicio y al final Y pues obviamente El viaje de Shihiro O sea Shihiro Ya muy bien Entra en todo este mundo Pero en algún momento Ya tiene que tomar un tren Para irse a buscar la solución A uno de los problemas Que se le han presentado Y finalmente Más que un tema recurrente Es algo que quería mencionar El arriesgarse con la animación Creo yo Porque hay dos películas Que quería mencionar Las dos son de Isao Takahata Una es Mis vecinos los llamada Y la otra es el cuento De la princesa Kaguya Creo yo que más El cuento de la princesa Kaguya Más que todo Con esta animación Que parece sencilla Y que parece así De trazos como Bruscos en varios momentos Logra transmitir tanto O sea, las escenas en las que Tienen que correr Tienen que huir Cómo son los trazos Súper fuertes Y al mismo tiempo Súper expresivos Y en Mis vecinos los llamada Para quienes han visto Esta serie de animación Doraemon Van a recordar Porque el trazo Es muy parecido a Doraemon Y es muy simple Con el tono de acuarelas Pero al mismo tiempo Te cuenta la historia Y te das cuenta Que quizás no necesitas Toda esta Estos mundos Bueno, que sí lo necesitas Porque a mí me gusta mucho Ver toda esta creación de mundos Pero aún sin todo este Fondo Logran contarte una historia Y logran entretenerte O sea, los vecinos Mis vecinos los llamada Me gustó mucho Porque Narra la cotidianidad De una familia Y es muy bonita Y bueno, estos son algunos De los temas que Son un poco recurrentes Seguramente que hay muchos más Pero eran los que a mí más Me llamaron la atención Y que después de seleccionar A mis películas favoritas Me doy cuenta Que varias de ellas Pues calzan en varias De las temáticas Sobre todo Náusica en el valle del viento Creo que calza Casi en todas Bueno, que en los cines Se traigo y siempre me parece Interesante esto, ¿no? Ver como el trabajo De una persona Sobre todo como Hayao Miyazaki Y ver todo este recorrido No quería irme Sin recomendarles También ver El concierto Por los 25 años De estudios Ghibli En el que Yo y Saishi Hace un despliegue Maravilloso De la música O sea Es maravilloso De verdad Ahora que Si tienen un poco de tiempo Véanlo Disfruten de la música De la genialidad De Yo y Saishi Y bueno De la genialidad De todas estas personas Que están involucradas En estudios Ghibli Son maravillosos De verdad Y bueno Y eso es todo Lo que les puedo decir Por este video Si ustedes ya han visto Una película de estudios Ghibli Por favor Cuéntame abajo En los comentarios ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es la que más Los marcó? ¿La que está De manera más especial Con la que llegaron a conectar? Ya saben que Todas nuestras redes sociales Se las dejamos Ahí abajo En la cajilla De información Y conmigo será Hasta otro video Chao No hay objetividad Con estudios Ghibli O sea No hay objetividad Sencillamente Amo estudios Ghibli Y pues Lo siento Si no soy una persona Muy objetiva Al respecto En estos días Estamos subiendo Contenido A nuestras redes sociales Personales Y por ahí Les contamos Un poquillo De lo que vamos Haciendo día a día Como enfrentamos Esta cuarentena No hay objetividad